y todos los compaditos avanzamos con ese sema y dice vámonos compadre Música Y esto va dedicado para la familia Hernández Juárez, para la familia Méndez, para la familia Méndez, para la familia, y esto va especialmente para todos los compañeros, las nuevas comaditas, aquí en Camilete Náfor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.